Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismos y chismosas, ¿cómo están? Oigan, fíjense que... Me encontré... no, me pasaron este chismecito. Pero yo ya lo había visto en los grupos de acá, de la región cítricola. Montemorelos, Allende, región cítricola, porque son productores de naranja, ¿verdad? Para los que no sepan lo que son los cítricos. Entonces yo ya había visto ese chismecito de una chica quejándose de una estilista que hizo una tanda. No, una rifa. Y vamos a ver el chismecito. Sé que esto no va aquí, pero quiero contarles lo que me pasó. Compré una rifa de 100 pesos con una estilista, la cual me gané. Me dice que nos ponemos de acuerdo. La rifa la hace el domingo y el lunes no me manda mensajes. Yo le mando mensajes el martes y le digo, ¿qué onda con mi premio? Y ella me responde que tiene agenda llena la semana. Ok, me dice que la próxima me agenda. Pero yo ya no contesto porque me ocupé. Lo cual el sábado ella sube a Estados que tenía disponibles tres fechas disponibles. Yo le comento y le digo que me agende para mi premio. Y ella responde que ya las ocupo. Que sería hasta la próxima semana. Mi coraje fue, ¿qué por qué sube a redes que tiene tres disponibles? Y antes de subir no puede mandarme mensaje a mí y decirme, oye, tengo tres disponibles. ¿Quieres que te agende? ¿Por qué tenía que decirle yo cuando ella era la que tenía que entregar mi premio? Yo le digo que así lo deje. Pues yo quería para antes del 10 de mayo. Yo me gané la rifa en abril. Pensé que sí lo iba a tener mi premio. La cual me dijo, no puede quedarse así. Te tengo que entregar tu premio. Pero toda esta semana la tengo ocupada. Sería después de mayo. Le digo que así lo deje. Me dejé en visto y eso fue el sábado. Y ya el lunes me pone, ¿tienes tarjeta para transferirte el dinero del boleto? 100 pesos. La cual yo le respondo que así no son las cosas. Y le digo que me dé el valor de cada cosa. Al cual ella me dejó en visto. Y sube en sus redes sociales que ella no trabaja con gente problemática. Y que la rifa se vuelve a realizar. Que porque no se llegó a ningún acuerdo conmigo. Pienso yo que así no son las cosas. Porque la fecha no la tenía que poner yo, sino ella. Yo nunca había comprado rifas así. Y jamás he tenido broncas con nadie. Ella fue quien no me quiso entregar mi premio. Y esta es la publicación de la rifa. Vamos a leer lo que dice. Rifa de un tratamiento de colágeno. Una aplicación de uñas esculturales del número 1, número 2 o número 3. Diseño a elegir. Una depilación de ceja y bozo. Y un desmaltado de gel en pies. Y un vale de regalo por un corte de cabello. Complanchado para que la ganadora pueda canjearlo más delante. O arreglárselo a una amiga o algún familiar. La rifa se realizará por medio del tris clásico. Cuando todos los números se vendan, pongo fecha. Y el valor será de 100 pesos. Ah, ok. Yo creí que fecha en que daría el premio. Pero es fecha de la rifa. Cuando vendiera todos los números, iba a decir qué día se realizaba la rifa. Y aquí le manda la captura de que ella ganó. Tú te la sacaste, Manny. Con el 78. Gracias, Manny. A ti, Manny. Nos ponemos de acuerdo para el premio. Hola, buenos días, Manny. ¿Cuándo me entregas mi premio? Hola, Manny. Buen día. La próxima semana, Manny. Tengo disponible porque esta la tengo llena. Ah, ok. A ver si puedo porque tengo quizámenes la próxima semana. Gracias. Ah, ok, Manny. Pues me dices qué día te agendo la próxima semana. Manny, el miércoles puedes agendarme, Manny. ¿Y qué me ganes? ¿Qué me vas a hacer? Ay, Manny, ya no me contestaste. Ya tengo toda la agenda llena. Me quedaban tres citas disponibles, las que publiqué. Y ya las agendé. Sí, pero estuve enferma. Sería la próxima semana, Manny, a partir del lunes. No, gracias. Trece tengo libre, Manny. Cuando puedas, te agendo. Así déjalo, Manny. Gracias. Lo quería para el 10 de mayo. Porque esta semana sí se me llenó todo. Cuando te mandé el mensaje, tenía libre para agendarte, Manny. Pero ya no me contestaste. No hay problema, gracias. Así que quede. ¿Cómo así que quede? Manny, te tengo que entregar tu premio. Sí, pero volvemos. Ya voy una semana que me lo gané. Y sube este estado. Cuando uno compra rifa es porque le van a entregar su premio. Cuando se lo saca, si no, pues no compra. ¿Lo dices por mí o qué, Manny? Manny, no. Y como te dije, así que quede. Yo no me voy a enojar por los 100 pesos que pagó del número. Gracias. Buen día, Manny. Manny, solo para preguntarte. ¿Tienes tarjeta para transferirte los 100 pesos? No, yo quiero todo lo que contiene. Sí, dame todo el dinero a lo que vale cada cosa. Y por aquí alguien comenta. Ojo, el problema no fue que no quisiera dar cita. El problema fue que al final se puso sus moños y quería que en lugar de la cita se le diera el dinero en efectivo del valor de los servicios. Cosa que obviamente no era opción en este caso. Se decidió hacerse la rifa porque dijo que ya no quería nada y comenzó a ser el problema más grande cuando en su momento se le quiso dar solución. Y por aquí alguien dice, vayan y chequen todo el contexto en el perfil de la estilista. Ahí hay más de lo que se dice acá. Acuérdense que antes de emitir algún comentario hay que ver los dos lados de la moneda. Dejen, busco el perfil. Por aquí subieron la captura pero no me la pasaron. Es que la verdad, le digo que yo vi el chisme en varios grupos. Entonces no sé en dónde estén estos comentarios. Pero déjenme lo busco. Aquí les traigo la versión del estilista. Hola chicas, buen día. Se realizará de nuevo la rifa para el día 10 de mayo para todas las personas que participaron. Ya que con la persona ganadora no se llegó a ningún acuerdo para agendar su premio. Anexo capturas. El día de hoy le pido su tarjeta para hacer devolución de su dinero, 100 pesos. Porque nunca se llegó a un acuerdo para agendar su cita a tiempo. Y por fechas como las próximas mi agenda se llena. Y ahora ya pide dinero en efectivo. Siento que yo en ningún momento lo mencioné. En este caso, a los pocos días de cobrar los números de mi rifa, ella me ofrece un número de una rifa del mismo valor. Elijo un número y finalmente yo no recibí dinero en efectivo de parte de ella. Yo con este tipo de gente problemática no me relaciono ni hago trabajos. La gente que me conoce sabe mi manera de trabajar. Y lo honesta que soy en todas las rifas y trabajos que hasta el día de hoy hago para ustedes. La rifa se va a realizar por medio del Tris Clásico el día viernes 10 de mayo. Buena suerte, chicas. Y el premio será entregado a disponibilidad del día y horario este mes de mayo para que así no haya ningún inconveniente que jamás me había pasado. Todas mis clientas saben cómo me manejo. O sea, ¿cómo? En lugar de pagarle los 100 pesos de la rifa, le ofreció un número con el mismo valor y ahí se quedó. O sea, de parte de ella no recibió los 100 pesos. Eso es lo que entiendo que dice aquí. Para todas mis clientas estoy a su disposición. Esta semanita tenemos agenda llena, como ya lo había comentado. Pero la próxima semana contácteme vía inbox o whatsapp. O sea que le pagó el número con otro número. Es lo que quiero entender. Y vuelve a subir toda la conversación que ya vimos. Solamente hay una captura que no pasó la otra chica, que es esta. Que fue cuando ella le dijo, si quieres agéndame para diciembre. Y ella le contesta, que se acercaba 10 de mayo, pero tú no me contestaste para agendar. Porque cuando te dije tenía libre y pues no voy a estar esperando a que contestes, Manny. Porque pues tengo mucho trabajo y más estas fechas, Manny. O en año nuevo. Y es cuando ella le dice, ¿cómo? Te estás burlando. Y este es otro estado que subió que dice, ¿Cómo ven que te sacas una rifa y después de casi dos semanas te quieren devolver el precio del boleto? No, pues guau. Mi opinión es que la chica estilista tenía que poner la fecha del premio. Porque como la otra dice, ella es la que dispone de su tiempo, ¿no? ¿Qué tal? Como ella dice, te digo que para mañana. Y verdad que no, no vas a poder porque vas a tener la agenda llena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!